¡Uh! Quiero ver el video de Oscar, boludo. Tengo mucha gana de ver este videito. Aparte me gusta porque siempre tuve curiosidad de qué onda Taco Bell, boludo. Se me hace que es algo que quiero probar, boludo. ¿Alguno probó Taco Bell de acá? No, no, ni en pedo. Salieron dentro del mercado de la comida rápida tres, no sé cómo decirlo, productos, tres comidas de edición especial. Que la verdad tengo muchas ganas de probar. Tenía también ganas de hacer la receta. ¿Por qué siento que le cambié la voz? ¿O cambié el micrófono? ...en video como me gusta, pero la verdad es que sentía que todos por separado como que no tendría mucho chiste, no sé, era algo tan entretenido. Así que lo que decidí hacer es probar los tres o cuatro, creo que son, en este mismo video. A ver. Bueno, pues el primer lugar al que vengo llegando es Burger King porque a pesar de que estamos ya empezando noviembre... Ghost Pepper Whopper. Oh, qué rico. Todavía alcanzo a probar la Whopper picante de Ghost Pepper edición especial de Halloween. Bueno, pues ya tengo aquí la hamburguesa. No sé cuánto vaya a picar, la verdad, pero espero quedarme bastante... Acá los locales no hacen edición especial de Halloween ni en pedo, ¿no? Les chupan huevo, creo. Y esta sea una señal de que las voy a necesitar porque voy a estar sudando. Bueno, pues vamos a lo interesante. Así es como se ve la hamburguesa Ghost Pepper de Burger. Ah, Starbucks. De entrada, ya partimos mal. Esta hamburguesa en teoría debería venir con un pan anaranjado, que es edición especial de Halloween. Repito, empezamos mal. Voy a tener que ir a otra sucursal a ver si tienen el pan anaranjado para mostrártelo. Pero aún así, esta la voy a probar porque la verdad ya pasa de la una de las... Qué paja igual, boludo. Pobre. La tarde yo tengo mucha hambre y no he desayunado. Bueno, ¿cuáles son los ingredientes de esta hamburguesa? Te estarás preguntando. A mí me decepcionó un poco desde que supe que la carne es regular. Uy, le enfocó una garcha. La misma carne que encontrarías en cualquier otra Whopper. Repito, no sé cuánto vaya a picar. Está muy naranja el queso, ¿no? Capaz es muy shanky, boludo. Bueno, es muy shanky. La hamburguesa viene con tocino, lo cual, pues igual, no es nada fuera de lo común. Y eso que tú ves arriba, eso que se ve como doradito, frito. Mira, esto de aquí son jalapeños fritos, jalapeños cateados. Esa parte se supone que es donde empieza un poquito lo picante. A ver. Están ricos y sí se siente el picante, pero creo que es más bien por la salsa. No, es que, amigo, yo ahora que estoy comiendo un poco sano de ver estos videos me está liquidando la cabeza, ¿eh? Me está arruinando. Pero lleva una salsa de spicy queso, una salsa picante de queso. No me dice qué tan picante, no me dice de qué chile, simplemente spicy queso. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Spicy queso. Pues ahí es donde trae el Ghost Pepper, ¿no? Pues no, la verdad es que a mí no se me hubiera ocurrido, pero en teoría el Ghost Pepper está dentro... Amigo, ¿cómo hace para hablar tanto? O sea, claramente el tipo se dedica a hacer esto, ¿no? Pero a mí me llega la comida y te cuento más o menos que tiene un queso, una carne. Y bueno, chicos, voy a comer, boludo. Aparte, quiero comer calentito, ¿entendés? Ya va mejorando la cosa, no tiene lechuga, tomate, cebollas, lastimosamente no tiene cebolla, a mí me encanta. Alguna salsa especial, no, nada más la de queso picante, los jalapeños capeados y ese queso con Ghost Pepper. Si no me equivoco, mira... Claro, con razón está diferente el queso, ¿no? La burguesa Ghost Pepper de Burger King. A ver, te gustó, yo lo conozco. Llevo dos mordidones apenas, que por cierto, todas las hamburguesas de Burger King suelen tener muy buen tamaño. Esta no es la excepción. Cuesta 6 dólares con 98 centavos para ser exactos. Y sí se siente, sí está picosita, sí siento yo el saborcito. No, quiero probar, boludo, quiero probar, quiero probar, amigos. Quiero comer, quiero probar, quiero probar, quiero comer. Ay, Dios, boludo. No es una cosa que me vaya a hacer sudar, pero creo yo que cumple muy bien con su función, porque para el público o para el estándar americano de aquí de Estados Unidos, sí está enchilosita, o sea, a mí sí me está picando muy, muy rico. Cómo me gusta la comida picante a mí. Igual siento que llego a comer algo picante de verdad y me va a arder todo el ojete, ¿no? Igual comí picante de verdad. Hamburguesa Ghost Pepper de Burger King, edición especial de Halloween, 100% la recomiendo, ¿eh? Y mira, así es. Sí, la encontró, ¿eh? La buscó y la encontró, amigo. Es que este tipo puede... Como se debería ver. Es otra cosa esto, amigo. Ahora sí te digo... ¡Es de Halloween! Pero si no, no. Uy, es re naranja el pan. Amigo, es muy naranja el pan, en serio, ¿eh? Está bueno, boludo. Ahora sí tiene sentido esto. Arby's. ¿Qué es esto? Esto es como un... No sé, siento que lo escuché, pero nunca lo vi en mi vida. Acaba de sacar tres productos nuevos, tirándole también al lado picante. De hecho, el nombre, por así decirlo, de estos nuevos productos es... Amigo, le pones diablo a una salsa picante. Si no te arde el culo, el nombre está mal. No se puede llamar diablo y que no te arde a todo el ojete, amigo. No hay chance alguna. El primero que tengo aquí, que vamos a probar, son unas papas cargadas, unas papas preparadas. Se llaman las Diablo Loaded Fries. Papas Diablo Preparadas. Básicamente será la traducción. Así es como se ve el empaque. Estas son las papas. Uy, qué buenas papas, boludo. Re raras. Me retiendo a probar eso. Diablo Preparadas. ¿Qué son lo que incluyen? Vienen preparadas con una salsa de queso cheddar, normalita, no tienen ningún tipo de picante. Jalapeños picaditos, desde ahí empezamos con el picor. Y las dos insignias de estos nuevos productos, que es el Diablo Barbecue, la salsa Barbecue Diablo. No me indica qué tipo de picante tiene. No sé si es ghost pepper, no sé si es habanero, no sé nada todavía. Y por último, un sazonador que ellos denominan o llaman Fairey. Obviamente incluimos que también es picante. Vamos a tratar de que traiga… Me tienta el bocado este, eh. No te voy a negar que me tienta el bocado este. Un poquito de todo, bastante quesito, bastante salsa Diablo. No te lo puedo negar. Los jalapeños y evidentemente el sazonador. ¿Te gustan las rabas? Pero las hago bien garchas, las rabas, amigo. Las hago mierda si las tengo enfrente. Con mucho limoncito. Papas Diablo Preparadas de Arby's. Vamos a ver qué tal. ¿Te gustaron o no? Desde la primera probada, la verdad es que… Están buenas. Sí, se siente muy rico el picante. Mucho más, de hecho, que ayer con la de Burger King con la… Ah, es otro día. Claro. Para igual siento que esto ya lo discutí en algún momento, pero… Graba una por día, amigo. Ghost pepper. Está muy bueno el sabor de todo. Digo, son papas fritas, queso, cheddar, salsita… Pero pará, pará. Alguno más de acá pensaba que grababa todo en un día, ¿no? Que se hacía mierda y se fue, ya está. Voy apenas por la tercera probada. Digo, muy, muy bien cargadas las probaditas. Pero quiero decirte que sí estoy enchilado. No voy a llorar, no me va a hacer sudar, pero este picante sí se me está quedando mucho más marcado en la lengua. Me gusta mucho el toquecito que le está aportando el carpeño. Oh, me retienta, amigo. Me retienta. Igual con lo que estoy comiendo ahora, boludo, creo que me tienta cualquier cosa, amigo. Literal. Es picado, es como encurtido, se siente ligeramente acidito. Ya no me las voy a terminar, no porque no me hayan gustado, no porque esté enchilado. Si se te antojaron y si te gusta el picante… Está buena. Recomiendo mucho, a mí sí me gustaron, nada más que no quiero que se me vaya a enfriar mucho el sándwich. Bueno, yo me pedí el sándwich Diablo de roast beef. En cuanto a los ingredientes, pues se puede decir. De roast beef, ok. Tiene básicamente lo mismo que las papas. Y también lo diferente de esta es que el pan lo llaman Diablo. O sea que también debe tener alguna especie… Igual me tienta, ¿eh? De chile, de picante. Bastante decente el tamaño. Me parece que tiene bastante… Sí, está buena, está buena, está buena. Hácelo mierda. Hácelo mierda. Tanto por abajo como por arriba. Bastante jalapeñito picado. Muy buena la porción, la cantidad que se le alcanza a ver de carne. Está haciendo a la boca. Vamos a probar esta hamburguesa Diablo de roast beef de Arby's. ¿Te gustó? Yo ya lo conozco. Lo único que yo le quitaba… Una banda de carne. Hasta ahorita es un poquito de lechuga. Sentí mucho en la primera mordida. Sí, al pedo la lechuga ahí, ¿no? Al pedo, amigo. Al ripido la lechuga en ese sándwich, ¿eh? No tanto picante. Así que déjame, le doy la segunda mordida. Aquí donde le estoy viendo bastante salsita y sazonador fiery. Pero te voy a decir una cosa. La verdad es que no se me hizo muy bueno el sándwich en general. La carne está buena. El pan, un toquecito seco. Lo mismo que decía con Burger King. Entiendo que la cuestión es hacerlo picante, Diablo y todo lo que tú quieras. Pero quizá le falta un poquito de sabor con mayonesa. Ojo, tú puedes pedir la salsa. Amigo, mirá qué cantidad de salsas que tienen. Ay, boludo. Qué divertido, amigo. Acá te dan barbacoa. Le pedís otra y te dicen. No, podés tener una sola nomás. ¿Me das ketchup? Sí, ¿cuántos? Cinco. ¿Me das más? Cinco. ¿Ustedes alguna vez comieron hamburguesas con malteada? Yo el otro día probé. O sea, el otro día no. Probé varias veces. No mía porque no me pido. Está bueno, boludo. El tema es que, amigo, estás tomando un helado mientras comienzas una hamburguesa. El estómago llora, boludo. Llora. Dios, el combo. Se supone que la malteada, ellos lo denominan como el extinguidor. Entonces, el reto, según yo, lo lanzaron con un hashtag en TikTok. También tengo en TikTok. Oscar, guión, bajo, mesa, R. Sí, ahí va, ahí va. El reto no tiene nada. Y pues yo como no me terminé ni las papas, ni el sándwich, ni la malteada. Y tampoco es que esté muy enchilado. Voy a probar el otro producto que sacó Arby's, que es básicamente lo mismo, pero con pollo. El mismo pan, el mismo queso, la salsa. El pollito baja, boludo. ¿Saben que todavía no descubrí un buen lugar para comer unos sándwiches de pollo, amigo? No descubrí y me retienta, amigo, porque me encanta comer el pollo frito, pero no. Creo que dije lo mismo en Burger King, pero ya sabes cómo soy con la cebolla. Me hubiera encantado que trajera cebolla en cualquier presentación. Vamos a probar, pues, el sándwich diablo de pollo. A ver. Arby's. ¿Rico o no? Tampoco crees que es una cosa así que me haya fascinado, pero sí creo que definitivamente sabe mucho mejor con pollo que con roast beef. No le encuentro tampoco nada destacable. Ya dije que me gustó la salsa, me gustaron los jalapeños. Todo bien, pero estos dos sándwiches de Arby's, como que sí. Dale, Oscar, cocinamos, flaco. No le gusta nada. Es que a mí este tipo cocina muy bien, boludo, ¿entendés? Lo que se imagina lo cocina y lo come. Y le gusta, boludo. En cambio, después cuando vas a comer a un lugar es como que te pones re crítico, mal. La verdad es que no me convenció. También es un producto, también es un especial por tiempo limitado. Y si te animas a probarlos, yo te recomiendo más el de pollo que el de carne. Taco Bell. Ay, qué gana de probar esto que tengo, amigo. Pues ya está última, así que yo no me la esperaba. Nunca me lo hubiera imaginado. Pero cuando supe que Taco Bell había sacado su propia versión de tacos de birria, dije, tengo que probar esto. Buena data. Ya tengo aquí mi bolsón con cuatro tacos. Están pesaditos, ¿eh? Y eso se debe a que cada taco que tú ordenas viene con dos. Una banda. Ahorita vamos a ir viendo de qué se trata la cosa. Pero para empezar, así es como se ve cada taco. Y ojo, es importante decir que... Está buena la presentación. ...que evidentemente Taco Bell no te los va a vender como tacos de birria. Ellos te lo ofrecen como grill cheese dipping taco. Y así es como se ve cada uno. El nombre de grill cheese se debe a eso, que tiene como una costrita de queso que cubre prácticamente todo el taco. Bastante grasosita por lo que podemos ver, pero no me dejarás mentir que se me toca pegarle un bordidón. Y la otra parte del nombre, pues precisamente se debe a este botecito de salsa. Esto pues es nada más una... ...salsa roja, que te la dan obviamente con toda la intención. Por eso es grill cheese. Mordé, mordé, te lo ruego, mordé. ...la costra de queso de pintaco, porque lo vas a remojar. Unas ganas de metérmelo por el ojete. Sí, amigo, yo igual ni lo pruebo al taco. Directo al culo, así como viene. Uy, qué bocado que metiste. Oye, pues la verdad no te quiero exagerar, pero no está nada mal, ¿eh? Necesito comer eso, amigo. Boludo, juntémonos a comer. Posta, amigo. Quiero hacer una juntada bien grande que haya solo comida, boludo. Ni es necesario que hablemos entre nosotros. Juntémonos a comer, nada más. Posta lo digo, boludo. ¿Pagás vos? Chicos, cada uno paga su entradita. Entonces yo creo que Taco Bell, a lo mejor, se puede hacer un poquito tarde, pero no se quiso quedar atrás con su versión. Se trata de su clásica tortilla crujiente, dobladita, tostada, como le quieras llamar, de maíz. Tiene esa cubierta, esa costrita de queso por fuera, aunque realmente, mira, no cubre el 100% del taco. Pero me retientas, boludo, esto, ¿eh? Por ejemplo, este lado casi no tiene. Y además por dentro, que no lo había enseñado. Ah, claro, pensé que era solo queso, boludo. Ahí está. Esta es una de las principales diferencias que tiene este taco. No es que yo sea un experto en la cadena, un experto en Taco Bell, pero al menos yo es la primera vez que veo este tipo de carne en un taco de Taco Bell. Esto como, ellos te lo anuncian como una carne de res de cebrada de cocción lenta. Y hacia todo esto le sumamos esa salsita roja, como yo le llamo el falso consomé. Pues, hombre, no te lo venden como taco de birria, pero tiene toda la finta, vaya. Oh, qué buen sonido, amigo, cuando muerde el taco. Hace. Esta salsita roja no pica absolutamente nada, es puro sabor, pero sí se siente diferente a las... Diablo. ...salsas tradicionales que encuentras en taco. ¿Qué? Es increíble cómo le ponen diablo a todo lo que pica mucho, amigo. Diablo. Fire. Diablo. Las salsas picantes. Digo yo que están buenos porque hay que ponernos en la situación en la que estamos, en el contexto. No estamos calificando... Ah, basta, basta. Esto es mucho, esto es mucho. Las cinco mejores taquerías de la Ciudad de México. Estamos hablando de un taco de comida. Bolido, ¿cuatro tacos dijo que trae? ¿Es una re porción cuatro tacos o no? Rápida de taco, ¿eh? Está re bien, bolido. Y no sé si me voy a ver muy exagerado al decir esto, pero para mí, hasta ahorita, este es el mejor taco que tiene Taco Bell. Y no quiero que se malinterprete, no creas que estoy diciendo... Guau, qué cosa más buena. Nunca había probado algo así, lo quiero comer diario. Es bien. Amigo, nunca lo escuché hablar así. Es re divertido escuchar a alguien hablar así. Está buenísimo. Con razón le gusta cuando activo esta mierda. Guau, diablo. Lo que sí les aplaudo más en esta ocasión sería definitivamente esa carnita, en teoría... Cambio, editor. ...acción lenta, deshebrada, ligeramente, con un toque de salsita. Ese cambio de usar esta carne de la que estamos acostumbrados. Este taco me tienta, ¿eh? Es muy simple, pero este taco me tienta una banda, amigo. Este está increíble, boludo. ¿Qué es lo que es esto, amigo? Tiene, si no me equivoco, una ligera embarradita de salsa cremosa que, en realidad, una vez que lo dejas en la salsa roja ya prácticamente ni se siente, pero la carnita, repito, es lo que hace muy, muy distintivo a este taco. Y, como te decía, incluye otro botecito aparte de la salsa. Este, más bien, es el típico queso amarillo derretido como de nachos, el típico de los cines. Pero bueno, pues si lo pusieron ahí... ¿Sabes que ya este cheddar así ya no me... No sé, ya como que... Si no está, me da lo mismo, la verdad. No sé. Me imagino que es para que te lo comas. No sé si la intención es mordida y mordida. A no ser que sean nachos, no sé. Combinando, supongo que es al gusto, pero... Pues es que es eso, repito, el queso este derretido de los nachos. Yo no se la pondría, no la recomiendo. La otra sí, me gusta un poquito más. No se la pongas, Oscar. Tiene el clásico saborcito de la comida Tex-Mex. Especias como el comino muy presentes. Ojo, dos datos importantes. Amigo, no para de sacar tacos. No entiendo, realmente no entiendo. ¿Alguno me explica cómo no para de sacar tacos? No sé si tiene 26 tacos o el interés se comió dos si usted está usando el mismo de modelo, boludo. Antes de este taco, ya para cerrar. Número uno, si tú lo quieres probar y no vives en Nashville, pues literalmente te vas a quedar con las ganas porque esto que te acabo de mostrar es como una versión beta, por así decirlo. Es una prueba de mercado que está haciendo Taco Bell. Yo tuve la suerte de que vivo aquí en el área de Nashville, así que puedo probarlo. Pero para serte honesto, sí siento que va a ser algo que van a terminar lanzando en todo el país porque lo veo realmente como algo que le puede gustar al público. Tiene pinta, tiene pinta. Visualmente estamos de acuerdo que no es tan tentador, ¿no? O sea, a ver, va, pero a ver... Parece un omelette pasado, tal cual, boludo. ¿Saben que estos días estoy comiendo una banda de omelette? Porque a veces corto de stream medio tarde y no hay nada para comer y me hago un omelette. Pero me quedo con un hambre después de un omelette, amigo. Quedan a comerme una pizza que me dan, boludo. Es como que quedo... Cada taco cuesta tres dólares con cincuenta centavos. What we broke, Oscar, me decís, por favor, ¿qué rompimos? Epa, una luquita cada taco. ¿Complicado el taco? Espero que te haya entretenido el video un poquito diferente, pero ya sabes que de pronto me gusta hacer estas reseñas de... Sí, vos tranquilo, vos disfrutás, vos comés y nosotros somos felices, flaco. Así es esto, ¿entendés? Vos comés, nos mostrás, nosotros disfrutamos. ¿Entendés o no? ¡Suscríbete al canal!